No hay peor sordo que no tiene posibilidad. Fue una sesión plenaria subida de tono, donde los diputados de las dos fuerzas políticas se atacaron entre sí. ¡Miente! Esto después que Arena responsabilizara al ministro Carlos Cáceres de caer en impago. Lo único que queremos es que el ministro de Hacienda, que por constitución es el encargado de las finanzas públicas, le venga a decir al pueblo por qué no evitó que el Salvador estuviera desprestigiado en el mundo. Hoy con lo de los sobresuelgos ya salió la ANEP diciendo que no hay que desprestigiar al país. Pero realmente es una vergüenza que después de haber provocado el impago, habiéndose negado a emitir los bonos tal y como era el acuerdo fiscal que tomamos, todavía vengan aquí a preguntar por qué hay impago. Los ánimos se caldearon cuando el diputado Calixto Mejía del FMLN reprodujo un audio de su teléfono. Les pedimos que regresen lo robado. Nosotros siempre hemos dicho que esos 10 millones de dólares llegaron a las puertas de Arena. colegas, colegas, yo les quisiera solicitar en aras del orden, yo les pediría respetuosamente que me colaboren. Pese a estas grandes diferencias, donde sí se pusieron de acuerdo, fue en aprobación de 25.8 millones de dólares para el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral del 2018. Meli Daraniva, Telenoticia 21.